Y también les contamos que la Ministra de Educación, Marilu Martens, fue designada por el Poder Ejecutivo para venir a la región Piura y supervisar las labores de emergencia para los damnificados por las lluvias. Mi función es apoyar en todo al Gobernador Regional en la labor que está haciendo y poder, si es necesario, hacer la coordinación y articulación con todos los sectores hacia Lima. Marilu Martens fue designada a Piura para articular esfuerzos con el gobierno regional a fin de atender a la población afectada por las lluvias. La Ministra de Educación sostuvo una primera reunión con el Gobernador Reinaldo Gilbeck donde se le informó sobre la situación de Piura por las fuertes precipitaciones. Vamos a ver cómo hacemos para evitar ese aislamiento de las ciudades, provincias, distritos. Vamos a activar también las vías, asegurar maquinarias, asegurar que haya combustible y tenemos un compromiso de parte de los alcaldes para que no falte también el recurso humano una vez que tengamos estos recursos como combustible, maquinaria, en los mismos lugares. Una de las primeras medidas que se pondrán en marcha es la instalación de refugios para acoger a las familias que lo han perdido todo. Hasta el día jueves se han ya contabilizado 3.400 familias de damnificados, cuyas casas ya han colapsado. Estamos trabajando esta identificación de los locales que puedan ser refugios óptimos para poder instalar a estas familias. La Ministra de Educación anunció la llegada de ayuda para los miles de damnificados que han dejado las lluvias en la región. Están llegando el día de mañana dos embarcaciones grandes y el día miércoles también con ayuda para toda la región, la cual tenga la garantía que será entregada de manera oportuna y a las personas que realmente lo están necesitando. Culminada la sesión, la Ministra Marilu Martes visitó el Hospital de Campaña del Ejército instalado en el sector Expolvorines. ¡Gracias!